Seguimos en el Radisson, seguimos en Montevideo, Uruguay. Se viene el fondo para los uruguayos. Con el nuevo ídolo local, Amilcar Vidal Jr. El noqueador de Montevideo. El que viene de brillar en un round en Estados Unidos. En el casino Winna Vegas de Sloan, estado de Iowa. Ante Zach Prieto, el que firmó con Showtime, el que firmó con PBC. Enfrentando a una incógnita, Leopoldo Miguel Reina. De Matamoros, campeón del estado de Tamaulipas. Vamos con Peralta. Comenzamos a vivir el combate estelar de la noche. Le damos la bienvenida al ring de Radisson. Victoria Brazotel, al hombre que viene de Tamaulipas. Matamoros, México. Leopoldo Reina. El polo, como buen mexicano, con la ranchera sonando a full en el Radisson. El que representa a Alcaraz Jr. Promotions. Del gimnasio Gandarí, ya viene Leopoldo Reina. Buscando su primera pelea, no solo fuera de México, sino de su ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas. Disfruta de su caminata al ring. La hace más larga de lo que debiera. Y se suba al encordado Leopoldo Miguel Reina Marini. Con estos números de Germán Riesco. 30 años para el mexicano que debutó en 2017. 71-8, pesó para esta noche. Está invicto. 9 victorias, 4 antes del límite, como en la última. Técnico 1, knockout, perdón, 1 ante Edgar Robles. Ahí está el mexicano Leopoldo Reina. Alejandro Velásquez, el árbitro de la pelea, se acerca a inspeccionar al mexicano. Y Peralta anunciando al local. Y es momento de darle la bienvenida al ring de Raisson. Victoria Plasote. Al campeón uruguayo, latino y sudamericano. Bienvenido al invito al Petit Amícar. ¡Final Junior! Aquí viene el nuevo crédito del boxeo oriental. El Petit Vidal. El que noqueó en los dos primeros rounds. En ocho de sus diez peleas profesionales. Suenan los tamboriles. Con Amícar Signor abriendo el paso. El papá del Petit. Con Richard Vidal, su hermano. Y con Alejandro Vidal, su otro hermano. Secundando a Amícar Signor en la esquina. Y como buen uruguayo, con el color celeste. El color que identifica al deporte oriental. Se acerca el invicto, el noqueador. El que entrena en el gimnasio Mendoza Fighting Club. El de la calle Apóstoles. El que tuvo su carrera en jaque por una grave lesión en su brazo izquierdo. Luego de que una camioneta lo atropellara cuando estaba haciendo footing. Aquí está Amícar Vidal Junior. Y aquí está Germán Riesco con más de sus datos. El local de 23 años. 71.6 pesó quien debutó en 2018. El récord es invicto. Todas victorias. 10.9 antes del límite. Como en la última. Técnico 1 sobre Zach Prieto. En el debut de Vidal Junior en Estados Unidos. Todos los Vidal en la esquina. Acompañando a Amícar Junior. En el año 2019, el año pasado, tuvo sus dos peleas más largas. Lo decíamos con Charito. Frente a Ulacio y Luquez Palacio. Quiero saludar a los fanáticos de Latinoamérica. Le damos nuevamente la bienvenida a Radisson Victoria Plaza TL. Que es la capital de la nación churrua. Bienvenidos a Montevideo. Capital de la República Oriental de Uruguay. La tele Uruguay presenta... Bocceo Internacional. El Rodisson. Y en el combate estelar, este duelo de invictos. Se realizará la licencia de 10 rounds en categoría... ...Vidiano en el rincón azul. Con un peso de 71 kilos 800. 7-1, 800. Récord oficial. Nueve combates lanzados. Nueve triunfos. Cuatro ganadas antes del límite para el campeón del estado de Tamaulipas. De la ciudad de Matamoros. Estados Unidos de México. El invicto Leopoldo Rina. Y en el rincón rojo. Con un peso de 71 kilos 600. 7-1, 600. Récord oficial. 10 combates lanzados. 10 triunfos. Nueve ganadas antes del límite. Para el hombre del barrio Mendoza. Montevideo. Uruguay. Amita. Pilar. Juniors. Esa es nuestra hoy, señor Alejandro Menazquez. Y curado compuesto por los señores Jorge Coriri de Argentina. Javier Teido de Argentina. Y Cristian Delgado. De Uruguay. Pile aportada la distancia de 10 rounds. Supervisa. La Cubapa. Comisión Uruguaya. De boxeo profesional y amateur. No hay títulos en juego. Alejandro Velázquez, el árbitro, los convoca al centro del rincón y les dice. El árbitro, el árbitro. Se nos conoce la reina, escurado por el vuelte, se anda el culo a la lucha, lo estabilizato del vuelte. Y así, mira, brava. Las órdenes de dos para... El árbitro, los convoca al centro del rincón y les dice a la santa del rincón y les dice que la segunda vez. Un saludo a suerte para los dos. Y el segundo. todo preparado a darse los medianos 10 rounds o menos olor a pólvora en el radisson pelea el noqueador vidal ante un mexicano que salió entusiasta de celeste el uruguayo de negro el mexicano gran diferencia física está a la vista absolutamente en favor de vidal lo apura el mexicano y la izquierda de vidal lo pone muy mal está muy mal reina y ahí cuenta ni 30 segundos han pasado no se cayó reina de milagro los sostuvieron las cuerdas y la oportuna intervención de velázquez ante el primer golpe de amilcar vidal una izquierda en gancho no está repuesto polo reina una combinación tremenda de vidal y nueva cuenta del referí la queja de reina y la pelea continúa se puede terminar en cualquier momento derecha izquierda del uruguayo está tremendo dos derechas más está que se cae el mexicano y el árbitro para la pelea y se acabó se acabó temprano había olor a pólvora y la pólvora explotó en el radisson nueva victoria en el primer round de amilcar vidal júnior y que suelen los tamboriles riesgo bueno en fin lo de vidal nos sorprende no el mexicano con un récord en su pueblo como bien puntualizaba marcelo gonzález y la incógnita no cuánto habrá boxeado este muchacho en su vida digo porque a los 30 años hidal todo lo que tiró lo metió con gran facilidad más allá de que sabemos que tiene futuro el uruguayo no lo desmerece en absoluto que tiene una pegada muy pero muy importante y que ya lo he mostrado en su debut en eeuu en el combate anterior a estos efímeros segundos que vimos ante un leopoldo reina que bueno en fin tendrá que seguir boxeando en su pueblo se quejaba leopoldo reina que si algo que les podemos destacar en esta breve participación que no se fue el alón hubo dos cuentas de pie fíjense el primer golpe ese zurdazo al mentón ya lo puso a bailar la danza del nocaut y solamente la intervención de velázquez impidió que la pelea se termine más temprano un par de ganchos abajo también especialidad de la casa porque vida el trabaja muy bien la zona hepática el entusiasmo con que salió a pelear el mexicano sin ningún tipo de precaución despreciando los envíos lo cortó vida algo en un par de más y después ya no sacaba ningún impacto el mexicano es a la que ese es el final dos cuentas de pie y él no va más corta gestión de a mil carvedad júnior nuevo récord 11 0 con 10 nocaut y con la confianza por las nubes esperará los pasos a seguir seguramente poco a poco tratando de escalar paso por paso en una división que es muy brava la del peso medio la que aún tiene a golovkin como campeón a canelo álvarez a charlo y varios nenes que meten miedo pero vidal evidentemente más allá de la calidad de oposición ha demostrado que tiene dinamita en sus puños arrancó con todo el 2020 proclamamos al ganador peralta a mil carvidad juniors suma y sigue arrasadora performance del botija del barrio mendoza a mil carvidad juniors suma y sigue a puro nocaut rápida gestión ante leopoldo reina